separados para luego dáselo a ellos a ti, ¿sabes? te he cogido una tarjetita 7 por un lado, ¿vale? si quieres cobramos esto, hacemos un ticket y después cobramos otro es que es para dos personas distintas no pagar ni que lo voy a pagar con visa todo junto pero era, no tienes para ticket es que no sé, no sé que no tienes tú de... no tengo maquineta 3.50, 3.50 y luego el pico ¿y tú? ¿we got amigos en el window? ahora sí, si te da igual cobramos la comisión a mí, o sea ya, pero allá la copias puede tomar el mar todo 3.50, 3.50 y después lo demás, ¿no? y después todo esto